no lo entiendo cartuleros porque no me dejas ser directito y los vídeos que hay por ahí son de hace siete meses y no funcionan tío porque yo lo he metido ya el dnssd42121 en sus muelas y nada y no se puede conectar servidor me deja ser directo un twitch me deja subir los gameplays y después puedo subir este directo que lo voy a subir a youtube cuando tenía yo otra cuentecita aquí me he puesto con la otra cuenta aquí vinculada y me dejaba hacer directo tío así que no sé ya qué es lo que puede ser y nada por aquí por twin el camionerito loco por si queréis tenerme por ahí también iré grabando por aquí y grabando gameplays hasta que se arregle eso y la leche mano pero bien si es cierto ya es mi amigo como mi amigo ser pobre de a mí otra vez se va a estropear la play maldito son y mierda ya que asco tío no le pueda me voy ya de sonido y de todo a tomar viento fresco antes me hicieron no tiene gas 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 gasolino solo solo winny Y nada, lo que he hecho Borré todo Todo lo de la Play Me enrayé, me lo borré todo O sea, restauré Restaurando la Play de nuevo Para nada Ahora he empezado los juegos Bueno, instalando los mods Que no tengo nada como vais a ver ahora mismo A 1% estoy Ni más Ay, mi madre mía A ver, mi ocelito que me está escribiendo A ver, mi ocelito Ay, voy a probarlo por aquí A ver, mi ocelito A ver, mi ocelito Mensaje de voz A ver, vamos a escuchar la voz A ver si escucha No escucho ni Hola Multimedia Está al máximo Porque no se escucha A ver, hola Ah, tío, madre Para que me voy a escribir ahora Porque yo estoy Como tecno Pero bueno Hagan en un ratillo Voy a llamar otra vez Eso, ojalá Conmigo lo llevan claro Joder Pobre Pues sí, jose, tío Oye, cuando vea tu directito ahí en YouTube A ver, por aquí pues Manda yo el audio Bueno, por aquí directito en Twitch Después os subí a YouTube Vale No veréis como un, bueno Me digo como un directito Pero bueno Un gameplaycito Directito, tú sabes Como querréis llamarlo Me cago en la más, tío Y nada Yo he reseteado Todo otra vez Bueno A ver A lo que está La juegos y demás Y bueno Y todos los mods Como podéis ver Estoy a 1% Me cago en la más Serena Bueno, a ver Que me apaga Bueno, es que en el directo Este no me va a ver nadie Que es lo malo Esto es una jodienda Bueno Subo este gameplaycito Directito Como querréis llamarlo De aquí de Twitch Soy el camionero loco Por si queréis tenerme Pues apuntad A mi canalito Y os suscribí ahí Al Twitch Si queréis Si no A esperar A ver si se arregla Porque yo es que ya no sé Yo ya no sé Que hace ya Yo ya he hecho de todo Yo estoy ya cansado Y yo creo que le van a dar A todo por Por ahí Por la vida misma Y lo dejaremos La verdad El día estoy un poco También cansadito De Grabaré cosillas Pero poco ya Creo yo Creo que este va a ser Uno de los últimos Gameplay Capturerillos O iré subiendo Gameplaycito Cuando se me apetezca Y nada más Así que me despido Del momento De la temporada Adiós Aquí os veo Bueno Que ustedes me decían Que mapas Quiere que instaleis Este like Este lani A mi el que me gusta Es este de aquí Este me encanta Porque tiene un mapazo Ahí gordo Y no sé Es chiquitito Pero no me gusta Da guay Me mola Me mola Porque tenemos El campo 17 Que está allí Madre mía Que es nuestro ya Y todo Después tenemos Todo de hierba Tío Vale En el momento No me he instalado La mapa A ver Que me he instalado Lo del Bueno me he instalado Si el Season Y Lo del Season Y demás Lo que me he ido instalando Los países Que después no los uso Apenas Algunas de estos Bueno Casetillas Y eso Y bueno Iba instalándome yo Cosechadoritas Y bueno Instalándome cositas otra vez Tractores Coches Alguien me la voy a traer Por supuesto Que no ocupa Apenas nada Y está muy bien Y está muy guapa Corre un montón Los clásicos No sé Que voy a hacer En el momento No voy a instalar nada Vale Y nada Si espero más tiempo A tiempo Con mi amigo Osse Instalar los Los mods Uy que bebé frío Tengo Un moco Pues nada Yo eso Lo he dicho Vale En el momento No voy a poder grabar Directito Lo voy a hacer por twin Pero claro Por aquí No me sigue nadie Y no No es igual que youtuber Dios Quiero mi youtuber Me cago en la mar Los que los vídeos Que hace la gente Por ahí Hace Hace ya siete meses Que son los vídeos Y no No hay nada nuevo De De esto Que me está pasando La gente dice Los del DNS Que lo cambien Pero Yo lo cambié Y eso no hace nada Y sigue todo igual Y hago otra cuenta Y nada No acercaremos Me iré de youtube Y ya A tomar directo La verdad que me estaba cansando Ya de grabar un poquito Ahora me estaba yendo un poquito mejor Pero todavía Tampoco Porque yo no voy a vivir de esto Tengo mi trabajito Y hay que cuidar Bueno cartulillo que no me enrolle más Aquí un pequeño gameplaycito sensualito Directito Como queráis decirle Da igual Es un directo pero bueno El twins Ay que estoy como una cabra Más alta Papel Tío Aquí ni nadie Viéndome Claro Aquí me tengo Una janita Que no son los más in-dami Que no son los más in-dami Que no son los más in-dami Sería en panel de control ¿No? Claro que es para subirlo Cuando ya termine el directo Ahora sería entonces En panel de control ¿No? O canal 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 Y ahí ya sale el directito Tengo mi deserito A mi blaster ¿Quién hay por aquí más? ¿Quién era el otro? Y se asuco eh Bueno Ah y se asuco si Es asuquito también lo tengo yo aquí En twins Y nada pues Video camionero loco Por favor Grande A ver tío Camionero loco ¿Se escucha algo? Por ahí Yuuu Bobayu ¿Se escucha algo que pasa? ¿Me están dando o no están dando tío? Ah que está dentro Ahora ¿Se escucha algo que pasa? Si Se escucha tío Pues nada como he dicho ¿Vale? Pequeño o que es implícito Bueno Hostia ¿Hay alguien por aquí? No lo crees Capaz de mi ose Ose de mi ose Es que me lo como con patata frita No porque no tiene twins tío No te preocupes Yo lo subo a youtube ahora y este No se que me pasa en youtube Pues no me dejan subir los directos tío Con el error ese 35 Con el tabla lechemone Que no y nada He visto videos por ahí Nada Que no funcionan Son mentira Sería antiguamente Como los videos Como son hace 7 meses ya Pues claro Tampoco es que Bueno A ver Ahí hay un cartureguillo Viéndome ahí No sé si será alguien nuevo No sé Ahí tenéis mi canal Del Mondo 82 Vale Pero bueno Es que no puedo hacer directos Estoy haciendo directos por twin Nada Si no me quedo por aquí Tampoco Aquí lo pasa que Claro Si se la peña Se vengan pa' acá Madre mía Me van a matar A pellizco ya Vamos Se va a subir a youtube Vale Pero bueno Lo voy a ver como un gameplaycito Vengo Pues si quiere echar el lotear Lo que sea Pues estoy por aquí Directito a cartuleritos Del camionerito Bueno pues Nada tío A ver No veo nada Nen Yupi 32 ¿Cómo? 32 Eso no lo entiendo yo 32 ojitos Esos son los ojitos Que son Hay 32 ¿Me han visto? ¿Cómo? No entiendo Yo una papa De esto La papa Ni que no entiendo Nene Ahora ya Todo esto Uff De esta manera Voy a fumar esto Y ya la merendaremos Después Bueno Dejo esto por aquí Ustedes me decían Que el mapa Y eso queréis Vale Yo me voy a echar Este mapa Seguramente Y yo Lo pongo No voy a ponerlo De mapa De pruebas Ustedes me vais diciendo Si queréis Lo que queráis Vale En los comentarios Del video Cuando se suba Youtuber Ya sabéis Estoy un poco Ahora mismo La mierda De la No de la play Porque la play está Estupendamente Nueva tío No le puede pasar nada Es mi canal No sé lo que es Porque puedo subir Los gameplays Y puedo subir Los directos De Twitch Así que A ver si No sé A ver si podéis Saber de que puede ser Esto Nada Abracito grande Como siempre Cartulitos Abrazo Adiós Adiós Bueno Directo Pesado